Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina, la cocina de todos ustedes. El día de hoy les traigo una receta que créanme que está deliciosa, sabrosa, sencilla, económica. Es una receta muy tradicional aquí en México, que muchas familias la realizan, pero yo le agrego un ingrediente un tanto diferente. Yo sé que la receta les va a gustar porque queda increíble para una carne asada, para unas milanesas de pollo, unas milanesas de res, ay no, 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 no tienen una idea. Está increíble de deliciosa esta receta. Pues yo ya me puse ni a delatar porque tuve que adelantar unos pasos. Y pues amigos ya nos tenemos que ir a la receta. Los ingredientes para nuestras rajas es bien sencillo, aquí tengo 5 poblanos grandes que los vamos a asar. También vamos a necesitar un chorrito de aceite, sal al gusto, una taza de queso cottage, una taza de crema, una cucharadita de Nors, suiza y queso al gusto. Para que mis chiles queden perfectamente bien asados, y te voy a dar este tip que yo utilizo, me pongo un poquito de aceite en las manos, y embarro mis chiles totalmente con el aceite, que queden bien, bien, bien asados, perdón, bien cubiertos con el aceite. Esto va a hacer que en lugar de quemarse, la cascadita del poblano se infle, y se desprenda más fácil y más rápido, del chile. Y nuestro comal debe de estar muy, muy caliente a la hora de cocinarlos. Entonces primero vamos a asar nuestros chiles. Pues ya tengo el comal caliente, vamos a poner los chiles acá. Y los vamos a estar cuidando para que no se nos quemen, y si se hacen perfectamente bien. Vas a ver como poco a poco van a empezar a quemarse. Y ahorita te muestro como va a ir quedando. Mientras están nuestros chiles, tenemos lista una bolsa y un trapo, porque vamos a introducir aquí todos nuestros chiles, y los vamos a cubrir. Eso vamos a hacer ahorita con todos. Como puedes ver, ya están asados todos nuestros chiles. Mira, que bonito quedaron asados. Entonces ahorita los vamos a meter en la bolsa, los vamos a atrapar con un trapo húmedo, para que se suden. Y los vamos a dejar así, por unos 10 minutos, para que se pueda hacer más fácil pelarlos. Pues ya reposaron nuestros chiles, entonces ahorita lo que vamos a pasar a hacer, es que los vamos a pelar. Mira, como puedes ver, el pellejito se les viene bastante rápido. No batallamos absolutamente nada para pelarlos. Eso es lo que te ayuda el aceite. Entonces, esto lo vamos a hacer ahorita con todos nuestros chiles, los vamos a pelar, los vamos a lavar y les vamos a quitar las semillas. Eso, ya que limpie y desvenee todos mis chiles, los voy a cortar en tiritas. O, si no lo quieren ustedes en tiritas, pueden cortarlo en trozos pequeñitos. Eso vamos a hacer ahorita con todos nuestros chiles. Ya les quite las venas, ya les quite las semillas, ya están totalmente limpios. Entonces ahorita los vamos a cortar. Ya que tenemos el chile cortado, se me pasó a decirles que también necesitamos una cebolla fileteada. Vamos a prender a nuestra cazuela. Y vamos a esperar a que el aceite se caliente. Ya que nuestra cebolla está acitronada, entonces en este momento agregamos toda la crema. O el queso potable. Agregamos el no suiza. Y hasta el final lo vamos a probar de sal. Si tú ves que tu mezcla te está quedando muy, muy espesa, que no tiene mucho caldo, entonces puedes agregarle un chorrito de leche. Cuando esto ya haya hervido, vamos a probar la sal, porque recuerda que el no suiza tiene bastante sal. Vamos a dejar que esto hierva. Un chorrito de leche. Cualquier cosa no mucha. Voy a dejar que hierva un poquito. Lo probamos a ver como está de sal. Ya empezó a hervir. Vamos a probarlo de sal. Ya hace falta un poco más de sal. Pero es esto a lo que le voy a poner. Ya que hirvió parejito, que ya le agregamos la sal, que ya lo probamos. Entonces en este momento, voy a ponerle queso. De este no le di cantidades, porque este es al gusto de cada quien. Si a ti te gusta con muchísimo queso, pues ponle muchísimo queso. Si no te gusta con queso, pues no le pongas queso. Este es un ingrediente opcional. Pero créeme que da mucho sabor a las rajas con pequeña. Únicamente lo vamos a tapar. Le vamos a apagar. Y el queso se va a fundir con el calor del caldo. Pues bien amigos, ya están nuestras rajas. Vamos a ver como quedaron. Vean nada más que rígura. Vean. El queso. Miren como sale la hebrita del queso. No, 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 no. Vean nada más que delicia de platillo. ¿A poco no se les antoja? Pues yo ya tengo aquí una tortillita. Tengo aquí tantito aguacate. Se me está haciendo agua la boca. En serio, no tienen una idea. ¿Cómo estoy babiendo? Oye, no, sí amigos. Es que en serio, en serio. Este platillo de rajas con crema. Créanme que está increíble. Y el queso cotal le aporta mucha cremosidad. Le agregamos un poquito. Vean, vean, vean el queso nada más. Vean esa cremosidad. Eso del queso a mí me encanta. Me fascina. Vean. Las rajitas del queso. Por eso les digo que esto es opcional. Si ustedes quieren más queso o menos queso, eso depende de ustedes. Pues ahora sí, amigos, vamos a probar. Vamos a colarle un poquito más. Ay, sí, 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 sí. Qué delicia. Bien, amigos, vamos a probar esta delicia de rajas con crema y queso cotal. Ay, se me va a cerrar la boca. Ay, 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 qué rico. Aprovecho. Ay, sí, 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 sí. Muy bien, amigos. Créanme que las rajas están increíbles. El queso cotal, tú lo comes y vas a sentir las bolitas del queso. Yo les aseguro que estas rajas con queso cotal, con una carne asada, mmm, hombre, no se la acaban, eh, porque está increíblemente delicioso. Pues bien, amigos, si esta receta les gustó, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo debajo que dice suscribirse, tocar la campanita para que todos los viernes te anuncie que yo ya subí un video. Me encuentras en mis redes sociales, Instagram, como Días en la Cocina, en mi página de Facebook, como Días en la Cocina, en la cajita de información te voy a dejar todos los enlaces a los que puedes dirigirte, si te interesa alguna otra receta. Créanme, amigos, que estas recetas están increíbles, son fáciles de hacer y económicas. Yo sé que te van a encantar. Pues bien, amigos, ya saben que nos vemos el próximo viernes en más días en la cocina. Que me quedo con mi taquito. Bye. ¡Gracias!